¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Física y Matemáticas. En esta ocasión, trataremos sobre las aplicaciones del teorema de Bernoulli. Desglosaremos la fórmula de dicho teorema a estas otras dos, que nos servirán para calcular velocidades con que fluya un líquido, usando tubo de Pitot o tubo de Venturi. Finalmente resolveremos unos ejercicios, donde te explicaré hasta con manzanitas, para que la entiendas fácilmente. ¿Qué? ¿Manzanitas? Bueno, explicando a detalle y mostrándote la calculadora, para que vayas viendo cómo se van obteniendo los resultados, y las unidades de medida. ¡Ahhh! Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, y des un poderoso like al video, para que me apoyes a subir más contenido. Aplicaciones del teorema de Bernoulli Una aplicación del teorema de Bernoulli, se tiene cuando se desea conocer la magnitud de velocidad de salida de un líquido, a través de un orificio en un recipiente, como se muestra en la pantalla. Aplicando la ecuación del teorema de Bernoulli, para el punto 1, ubicado sobre la superficie libre del líquido, y para el punto 2, localizado en el fondo del recipiente donde se encuentra el orificio de salida, tenemos... Sin embargo, podemos hacer las siguientes consideraciones. Como la magnitud de velocidad de líquido en el punto 1, es despreciable si la comparamos con la magnitud de velocidad de salida del líquido en el punto 2, se puede eliminar el término correspondiente a la energía cinética en el punto 1. Es decir, como el punto 2 se encuentra en el fondo del recipiente, a una altura 0 sobre la superficie, podemos eliminar el término que indica la energía potencial en el punto 2. Esto es, como la energía de presión es provocada por la presión atmosférica, y esta es la misma en los dos puntos, se pueden eliminar los términos que corresponden a la energía de presión en dichos puntos. Esto es, de acuerdo con lo antes señalado, de la ecuación de Bernoulli, solo quedan los siguientes términos. Puesto que deseamos calcular la magnitud de la velocidad de salida en el orificio, la despejamos de la ecuación obtenida y tenemos... En este video no te explico a detalle los pasos para realizar un despeje, pero por si tienes dudas, te dejaré un link acá abajo para que lo revises. La ecuación anterior fue desarrollada por el físico italiano evangelista Torriceli, quien enunció el siguiente teorema que lleva su nombre. La magnitud de velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Tubo de Pitot Para medir en una forma sencilla la magnitud de la velocidad de la corriente de un río se usa el llamado tubo de Pitot. La forma del tubo es la de una L. Al introducirlo en la corriente, por la presión de esta, el agua se elevará a cierta altura sobre la superficie. Conociendo dicha altura, la magnitud de la velocidad de la corriente puede calcularse si se emplea la fórmula del teorema de Torriceli. Tubo de Venturi El tubo de Venturi se emplea para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Su funcionamiento se basa también en el teorema de Bernoulli. Dicho tubo tiene un estrechamiento como se aprecia en la figura. Cuando el líquido pasa por esta sección, aumenta la magnitud de su velocidad, pero disminuye su presión. Al medir la presión en la parte ancha y en la estrecha por medio de dos magnómetros acoplados en esos puntos, y conociendo el valor de las áreas de sus respectivas secciones transversales, se puede calcular la magnitud de la velocidad del líquido a través de la tubería por la cual circula. Si se utiliza la siguiente expresión obtenida a partir de la ecuación de Bernoulli. Aquí no explico paso a paso cómo se llega a dicha fórmula, ya que el video se extendería demasiado. Pero si opinas que debo subir un video especial para explicar el procedimiento, no dudes en escribir en la caja de comentarios. Otra aplicación interesante del teorema de Bernoulli se tiene en la fuerza de sustentación que posibilita el vuelo de los aviones. Al observar la forma del ala de un avión, notamos que su cara superior es curvada y la inferior plana. Cuando el avión está en movimiento, la magnitud de la velocidad del aire que pasa por la superficie del ala es mayor que la que pasa por la parte inferior para no retrasarse respecto a la demás masa de aire. Este aumento de la magnitud de su velocidad en la parte superior origina la disminución de la presión en esa cara. Por eso, al ser mayor la presión en la cara inferior del ala, el avión recibe una fuerza que lo impulsa en forma ascendente, permitiendo que pueda sustentarse en el aire al aumentar la magnitud de su velocidad. Ejercicios de aplicación Ejercicio 1 ¿Con qué magnitud de velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 0.9 metros? Para darle solución a nuestro ejercicio, iniciaremos anotando los datos que nos da el problema. Como nos pide calcular la magnitud de la velocidad, esta será la incógnita y la representaremos con la V. Nos da la profundidad que es de 0.9 metros. También necesitaremos el valor de la aceleración de la gravedad que es de 9.8 metros por segundos cuadrados. Una vez que ya tenemos todos los datos, identificamos la fórmula a aplicar. Posteriormente, sustituimos datos y hacemos operaciones. Metro por metro da metro cuadrado, por lo que la unidad de nuestro valor será metro cuadrado diagonal segundo cuadrado. Sacando raíz cuadrada, obtenemos la magnitud de la velocidad con la que sale el líquido en el orificio, que es de 4.2 metros por segundos. Ejercicio 2 Un tubo de pitot se introduce en la corriente de un río. El agua alcanza una altura de 0.15 metros en el tubo. ¿A qué magnitud de velocidad va la corriente? Al igual que en el primer ejercicio, iniciaremos el proceso de solución anotando los datos. Tenemos la altura que alcanza el agua en el tubo, 0.15 metros. También conocemos el valor de la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundos cuadrados. El problema nos pide calcular la magnitud de la velocidad, por lo que ésta será nuestra incógnita. En estos casos, también aplica la fórmula que usamos en el ejercicio anterior. Sustituimos datos, hacemos operaciones y obtenemos el valor de la magnitud de la velocidad de la corriente del río, que es de 1.71 metros por segundo. Yo tomé dos decimales, pero tú puedes usar todos los dígitos para tener un resultado más exacto. No te vayas, que ya viene lo más interesante. Ejercicio número 3 Un tubo de Venturi tiene un diámetro de 0.1524 metros y una presión de 4.2 por 10 a la 4 newtons por metro cuadrado, en su parte más ancha. En el estrechamiento, el diámetro es de 0.0762 metros y la presión es de 3 por 10 a la 4 newtons por metro cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad del agua que fluye a través de la tubería? Como ya es costumbre en este canal, iniciaremos con el proceso de resolución anotando los datos que nos proporciona el problema. En primer lugar, tenemos el diámetro de la tubería en la parte más ancha. Este dato nos servirá para calcular el área en esta sección. Es más, obtengamos el área de una vez para que la sustitución en la fórmula principal sea más sencilla. Sabemos que el diámetro es de 0.1524 metros. Tenemos dos fórmulas para calcular el área de un círculo. En la primera, se tiene que multiplicar pi por el cuadrado del diámetro y a todo ello, dividir entre 4. En la segunda fórmula, parece más sencilla. Se tiene que multiplicar pi por el cuadrado del radio. Cualquiera de estas dos fórmulas nos lleva al mismo resultado. Como el problema nos da el diámetro, poseemos la primera. Sustituyendo datos, tenemos al multiplicar el cuadrado del diámetro por pi, resulta dividiendo este valor entre 4, obtenemos el área de la sección más ancha del tubo. También tenemos la presión de la parte más ancha del tubo. Luego, nos proporciona el diámetro en el estrechamiento del tubo. Al igual que en el diámetro anterior, calculemos el área para que ya tengamos este dato. Esta vez, el diámetro es de 0.0762 metros. Sustituyendo datos en la misma fórmula que usamos anteriormente, tenemos al multiplicar el cuadrado del diámetro por pi, resulta dividiendo este valor entre 4, obtenemos el área de la sección más estrecha del tubo. Por último, nos da el valor de la presión de la parte estrecha del tubo. Para poder concretar con el procedimiento, también necesitaremos la densidad del agua que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ya que es agua dulce. Si el problema tratara agua de mar, entonces, la densidad sería otra por la agregación de la sal. Continuamos anotando la fórmula a utilizar. Te menciono que en problemas como estos, podríamos usar la fórmula original del teorema de Bernoulli, pero como nuestra fórmula ya está simplificada, usemos esta. Sustituyendo datos, tenemos 2 dividido entre la densidad del agua que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la diferencia de las dos presiones. A todo esto, dividido entre el cuadrado del valor del área de la sección más ancha entre el área de la sección más estrecha, menos 1. Haciendo operaciones, tenemos 2 entre 1000 kilogramos por metro cúbico da 0.002 metro cúbico por kilogramos. Espera un momento, ¿por qué la unidad se pasa a metro cúbico por kilogramos? Te lo explico rápidamente. Al hacer la división, pongamos al 2 como 2 sobre 1. No hay ningún problema, porque todo número dividido entre 1 da la misma cantidad. Ahora bien, este número está siendo dividido entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por lo que ponemos 2 sobre 1 entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Nos damos cuenta que esta operación la podemos realizar siguiendo las reglas para dividir dos fracciones y para ello multiplicamos los valores de forma cruzada. al dividir 2 metros cúbicos entre 1000 kilogramos resulta 0.002 metros cúbicos por kilogramos. Las unidades de la densidad quedan invertidas. Es por eso. ¡Ahhh! Continuamos restando 4.2 por 10 a la 4 newtons por metro cuadrado menos 3 por 10 a la 4 newtons por metro cuadrado da 12.000 o 1.2 por 10 a la 4 newtons por metro cuadrado. La división de las dos áreas resulta 4.60658 este número ya no tiene unidad ya que los metros cuadrados al dividirse entre sí se vuelven unidad y como se decirían se eliminan. podemos redondear nuestro valor a 4 ya que la cifra que está después del punto es muy pequeña 658 millonésimas que no influye mucho para nuestro resultado. Nos damos cuenta que el 4 se tiene que elevar al cuadrado que da 16 y luego restarle 1. multiplicamos 0.002 metros cúbicos por kilogramos con 1.2 por 10 a la 4 newtons por metro cuadrado. Resulta 24 metros cúbicos sobre kilogramos por newtons sobre metros cuadrados. Finalmente tenemos raíz de lo que resulte de dividir 24 metros cuadrados sobre segundos cuadrados entre 15. ¿Pero cómo llegaste a metros cuadrados sobre segundos cuadrados? Te lo explico rápidamente. Teníamos inicialmente estas unidades. Los acomodamos para trabajar mejor y quedan de esta manera. En el video Leyes de la dinámica las tres leyes de newton expliqué newton equivale a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Hablando de unidades claro por lo que sustituimos la n de newtons por kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y queda multiplicamos numerador con numerador denominador con denominador kilogramos con kilogramos se vuelve unidad por lo que los quitamos. Metro cúbico de arriba se vuelve metro al dividirse entre metro cuadrado y solo quedan al multiplicarse metro por metro da metro cuadrado. Por lo que finalmente tenemos continuando con nuestro procedimiento principal obtenemos raíz cuadrada de 1.6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados llegamos al resultado de 1.26 metros por segundo por lo tanto la respuesta a la pregunta ¿cuál es la magnitud de la velocidad del agua que fluye a trapez de la tubería es 1.26 metros por segundo bueno amigas y amigos les agradezco el que hayan llegado hasta este punto del video si te sirvió la información que te presenté regálame un like y suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que se te avise cada vez que suba nuevo video usa la caja de comentarios para opinar sobre qué tema te gustaría que tratemos en la siguiente publicación hasta la próxima